Don't forget to take out the trash. No olvides sacar la basura. Have you finished your homework? ¿Has terminado tus deberes? Remember to clean your room. Recuerda limpiar tu habitación. Did you eat breakfast this morning? ¿Tomaste el desayuno esta mañana? Be careful crossing the street. Ten cuidado al cruzar la calle. Don't stay up too late studying. No te quedes despierto hasta tarde estudiando. Did you call your grandparents? ¿Llamaste a tus abuelos? Remember to feed the dog. Recuerda alimentar al perro. Are you wearing your seatbelt? ¿Llevas puesto el cinturón de seguridad? Don't forget to brush your teeth before bed. No olvides cepillarte los dientes antes de acostarte. ¿Cómo estuvo tu día en la escuela? ¿Cómo estuvo tu día en la escuela? ¿Has terminado tus tareas? ¿Terminaste tus tareas? Remember to say please and thank you. Recuerda decir por favor y gracias. Did you remember to pack your lunch? ¿Recuerdas empacar tu almuerzo? Be polite to your friends' parents. Sé educado con los padres de tus amigos. No olvides ponerte la chaqueta. Did you finish your vegetables? ¿Terminaste tus vegetales? Remember to lock the front door. Recuerda cerrar con llave la puerta principal. Have you practiced the piano today? ¿Has practicado el piano hoy? Don't talk to strangers. No hables con desconocidos. Did you remember to turn off the lights? ¿Recuerdas apagar las luces? Be kind to your sister slash brother. Sé amable con tu hermana o hermano. Did you finish your dinner? ¿Terminaste tu cena? Remember to do your laundry. Recuerda hacer la colada. Don't forget to take your umbrella. No olvides llevar tu paraguas.